Cartago y los fenicios, el origen del alfabeto. A pesar de ser un país pequeño, la localización estratégica del actual Líbano entre Europa y Asia hizo de él una encrucijada de religiones, comercio y viajes mucho antes de la historia escrita. Desde las antiguas rutas comerciales de las especias hasta las tuberías petrolíferas tendidas por las multinacionales de hoy, el Líbano siempre ha servido de nexo para el comercio entre Oriente y Occidente. La historia del Líbano se remonta a una época remota de la antigüedad que conocemos solo fragmentariamente. Lo que sabemos de la civilización fenicia es que empezó a desarrollarse alrededor del año 3000 a.C., en el extremo oriental del Mediterráneo, en la zona que hoy ocupa Siria, Líbano e Israel. Los fenicios vivieron en la región de Canaán hasta 1200 a.C., siendo conocidos como el pueblo cananeo. Los griegos los llamaron fenicios, y los romanos púnicos, por el color púrpura del tinte que este pueblo usaba y exportaba. Hay un auténtico problema con la terminología que designa a los pueblos del Mediterráneo oriental, ya que algunos nombres son geográficos, otros lingüísticos y otros culturales. En la costa y cerca de ella, en el interior, están los cananeos. En cambio, en torno al siglo XIII a.C., el mismo pueblo de la costa libanesa es llamado fenicio. Más adelante, cuando los fenicios empiezan a emigrar y fundan colonias en el Mediterráneo central y occidental, los romanos los llaman púnicos. Este es un término étnico. Se refiere a los habitantes de aquella zona. Hay, por tanto, cierta confusión con los términos de cananeos, fenicios y púnicos, pero todos se refieren al mismo pueblo. Tras la caída del Imperio Micénico, a comienzos del tercer milenio a.C., los fenicios, a través del comercio y las colonias, empezaron a extender su influencia por todo el Mediterráneo, e incluso más allá. Los fenicios eran viajeros muy osados, negociantes que buscaban y transportaban por todo el mundo conocido materias primas y productos manufacturados. Vivieron en Líbano hasta que otros pueblos, en oleadas sucesivas, invadieron su estrecha franja de tierra. Primero fueron los asirios, y después, en el 332 a.C., Alejandro Magno tomó la ciudad de Tiro, y la sabiduría de los fenicios de oriente fue adoptada por los griegos. En Occidente, los fenicios mantuvieron una larga disputa con Roma. En el 146 a.C., su gran capital del norte de África, Cartago, fue saqueada e incendiada, lo que significó el fin de su cultura. A partir de entonces, el imperio fenicio occidental pasó a manos romanas. Durante más de mil años, los fenicios vivieron a lo largo de la fértil costa del Líbano. Sus tres ciudades principales eran Tiro, Sidón y Biblos. Cada una de ellas constituía un estado independiente, aunque en ocasiones pactaban alianzas entre sí. Estas ciudades atrajeron a hábiles artesanos y orfebres que trabajaban cobre, plata y oro. Callaban marfil, sabían usar el torno de alfarero y eran expertos carpinteros. Aunque los fenicios cultivaban el campo y criaban ganado vacuno y ovino, el terreno del que disponían era insuficiente. Entonces dirigieron la vista al mar para ampliar su influencia, y pronto se transformaron en uno de los grandes pueblos marineros del mundo antiguo. Líbano se encontraba en medio de la ruta de caravanas que transportaban oro, marfil, esclavos e incienso desde África, a través de Egipto, camino de Europa. El viaje por mar desde Líbano ha sido siempre más rápido y seguro que las largas y peligrosas travesías terrestres. Las mercancías poco voluminosas podían transportarse por tierra a lomos de animales, pero para los bultos pesados, como la madera, se usaban las rutas costeras. Los barcos eran impulsados por el viento sobre una gran vela rectangular sujeta a un único mástil. Cuando no soplaba el viento, eran los remeros en doble fila, los encargados de hacer avanzar el barco. Los dos tipos principales de barco para navegar por el Mediterráneo eran uno ovalado para el comercio y uno más alargado, el barco de guerra. Los fenicios usaban ambos. Construyeron abrigos costeros, puertos y fortificaciones como defensa contra piratas e invasores. Se aventuraron cada vez más lejos hasta tener plazas comerciales o colonias por todo el Mediterráneo. Casi la mitad de la costa norteafricana, desde el Atlántico hasta Egipto, estuvo bajo control fenicio. Y en el sureste de España también llegaron a asentarse. Sus leyendas hablan de una expedición iniciada en el Golfo de Suez, que siguió hacia el sur, bordeando el continente africano. Subió por la costa occidental y regresó entrando en el Mediterráneo a través de las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar. El capitán de aquella expedición afirmaba haber visto la estrella polar descendiendo por el cielo cada noche hasta desaparecer completamente. Es la prueba de que, en ese viaje, los fenicios habían llegado hasta el extremo sur de África. La antigua Biblos, 40 kilómetros al norte del actual Beirut, construida en torno al 1100 a.C., tiene una enorme importancia histórica. Los arqueólogos la consideran uno de los más antiguos asentamientos humanos del Mediterráneo. Según la tradición, Biblos fue fundada por El, el Dios Supremo, que rodeó a la ciudad de una poderosa muralla. El anillo de murallas que se puede ver todavía hoy data de la edad de bronce, 2.800 años antes del nacimiento de Cristo. Se cree que Biblos fue fundada hace 7.000 años cuando se estableció allí una pequeña comunidad de pescadores. Conocemos los nombres de algunos dioses del panteón fenicio. Baal fue uno de los más importantes y al parecer requería que se le ofrecieran sacrificios infantiles. En 2.800 a.C. se levantó en Biblos un gran templo dedicado a Palat-Ghebal, la señora de Biblos. Esta diosa protegió a la ciudad durante más de 2.000 años. Un siglo más tarde se levantaron obeliscos tipo dolmen para delimitar el recinto sagrado. Biblos era un puerto muy importante para los egipcios ya que ellos carecían de madera y necesitaban los cedros del Íbano para ataúdes de madera y otros objetos. A comienzos del tercer milenio antes de nuestra era, Biblos era el principal puerto del Mediterráneo Oriental, exportando grandes cantidades de madera. Ya en el año 2700, desde Biblos enviaban a Egipto maderos para los barcos funerarios del rey. Biblos recibió una muy temprana influencia de la lengua y literatura egipcias. Sus habitantes conocieron el sistema de escritura directamente a través del comercio. La mayor diferencia entre la escritura egipcia, que es jeroglífica, y la cananea, que es alfabética, estriba en que la egipcia utiliza ideogramas para referirse a palabras enteras. Los cananeos se inspiraron en ella, haciéndola acrofónica, es decir, manteniendo el primer sonido de la palabra. Así, por ejemplo, la palabra para designar casa en la mayoría de las lenguas semíticas es beit, beitu o bai. Entonces, el dibujo de una casa se utilizó no solo para referirse a casa, sino también para referirse a un sonido, be. De igual modo, la A es el signo de una cabeza de buey. Por supuesto, la pregunta que nos hacemos es por qué tuvieron que girar 90 grados las letras en el alfabeto romano. Originalmente, los signos se escribían así. Escribimos esto en papiro o en otro soporte. El caso es que si empezamos a escribir así, de esta forma, es muy natural que le demos un giro al signo. Utilizando los pictogramas egipcios, modificaron los símbolos y crearon un sistema donde un signo representaba siempre un sonido. Los fenicios traspasaron su sistema alfabético a griegos y romanos y a través de ellos al resto del mundo. La palabra alfabeto es una combinación de las A y B griegas, alfa y beta. Tras la invasión de Alejandro Magno el año 332 a.C., la influencia griega convirtió la ciudad fenicia de Biblos en una importante ciudad helenística. Bajo el dominio romano fue un centro de culto a Adonis. Se construyeron nuevos baños, templos y teatros. Cerca de las ruinas de un templo hay un gran curós, una estatua masculina partida por la mitad. En un pequeño promontorio rocoso dominado por las ruinas de un castillo de las cruzadas está la estructura mejor conservada de la antigua Biblos. Se puede distinguir por la superficie amarillenta de piedra de Toba con la que fue construida. La entrada del castillo conduce a un pórtico que parece neogótico. Las hendiduras de los muros tienen un fin defensivo. La cúpula protege el corredor subterráneo utilizado para escapar durante los asedios. Otros asentamientos fenicios son Berito, hoy Beirut, Saida, conocido hoy como Sidón y Tiro. La ciudad costera de Tiro está a 112 kilómetros de Beirut. Tiro fue fundada alrededor del 950 a.C. sobre seis pequeños islotes rocosos a 80 kilómetros de la costa en un punto estratégico del Mediterráneo Oriental. Como centro comercial fue una ciudad rica y poderosa, fundamental para la cultura fenicia. Pronto Tiro colonizaría el Mediterráneo Occidental, África, Sicilia, Cerdeña y España, entre otros lugares. Fue el rey Hiram de Tiro quien recibió el encargo por parte del rey Salomón para que construyera su palacio y el templo de Jerusalén. Hiram le proveyó de operarios y madera de cedro, todo lo necesario para construir el gran templo de Israel. El trazado de Tiro es más conocido que el de otras ciudades fenicias. La moderna Tiro está emplazada sobre la antigua y se han encontrado restos de casas, templos y palacios. La parte norte tenía un puerto natural que fue reforzado con un dique. El extremo sur tenía otro puerto construido alrededor de una protección natural. En las pequeñas islas rocosas sobre las que se levantó la ciudad se apiñarían las casas de varias alturas. La floreciente industria del pueblo que vivió en la costa libanesa surgió de la extracción de la tinta de moluscos de las especies múrfe o púrpura de un color rojo-violeta imposible de borrar. Sirve para teñir tejidos sobre todo lana. Se convirtió en el color de la realeza y los fenicios fueron llamados la gente púrpura. La extracción de las glándulas de los moluscos producía un olor tan desagradable que se conocía como fetidez tiria. Tras la conquista de Alejandro la patria de los fenicios dejó de ser independiente y pasó a manos griegas. Cuando Grecia cayó Roma tomó posesión de esta zona y la incorporó al imperio. De todas las ciudades fenicias la más importante fue Cartago. Cartago es más conocida que su ciudad materna Tiro debido a sus guerras contra Roma. También existen más evidencias arqueológicas y literarias sobre Cartago que sobre el de todas las demás ciudades fenicias juntas. Cartago comenzó siendo una colonia de Tiro alrededor del año 800 a.C. Levantada sobre una península de piedra arenisca que se adentraba en el mar era de fácil defensa y disponía de puerto natural. Situada cerca de la moderna Túnez Cartago comerciaba con oro marfil esclavos y plumas de avestruz traídas a través del desierto. Desde el norte por vía marítima llegaban estaño cobre plomo y tejidos. Durante un siglo Cartago superó a Tiro en importancia en la cultura fenicia. Dentro del recinto amurallado la parte sur de la ciudad era baja y llana mientras la zona norte ascendía hasta lo alto de una meseta. El distrito que rodeaba el puerto la birsa era la zona comercial llena de edificios de hasta seis alturas. Una casa fenicia típica contaba con un vestíbulo que llevaba a un patio al que daban todas las habitaciones. A un lado había una estancia con entrada aparte a menudo usada como tienda o almacén. Como la ciudad carecía de fuentes cada casa disponía de una cisterna recolectora de agua de lluvia. La fuente llamada de las mil ánforas de buena mampostería suministraba agua a la ciudad a partir de canales subterráneos. El negocio de Cartago era el comercio. Su cerámica no tenía rival. Sus tejidos de lana tenida tampoco tenían competencia. Los objetos de lujo eran muy solicitados joyas, perfumes, vidrio y adornos con incrustaciones. La religión dominaba la civilización cartaginesa y su dios supremo era Baal. Los sacrificios eran el gesto de reverencia más importante en la religión fenicia. Se cree que esos sacerdotes sacrificaban animales e incluso niños. Se ha dicho siempre que practicaban sacrificios infantiles para reverenciar a los dioses de la cosecha al comenzar el año. Pero recientemente esto se ha discutido. Hay quien afirma que nadie puede ser tan cruel. Aquellas muertes seguramente se debieron a la pesta. En mi opinión desgraciadamente sí hubo sacrificios infantiles. Sabemos que hay una larga tradición oriental referida a este tipo de actos. Ya se alude a ellos en el Antiguo Testamento. Leemos en Isaías y en otros libros referencias a esta práctica. Se habla de personas que acuden al Valle de Himan al sur de Jerusalén para ofrecer sacrificios de niños a los dioses especialmente a uno conocido como Baal o Molok. Cartago también fundó colonias en España como Cádiz, Cartagena, Ibiza. Todo el sureste de la península ibérica fue fenicio. Estas ciudades comerciaron con Egipto, Roma y Grecia, la lejana Britania y la costa occidental de África. Los cartagineses fueron los dueños del Mediterráneo y consecuentemente de una magnífica flota. Con gran inteligencia organizaron su comercio marítimo dividiendo cada puerto en dos partes. El puerto externo de forma cuadrada se utilizaba para la flota comercial y los productos almacenados. Un estrecho canal facilitaba la entrada a la base naval militar. Rodeando la dársena circular las galerías daban cabida a más de 200 barcos de guerra. En el centro se levantaba un espléndido edificio circular. Aquí se construían y reparaban los barcos de guerra. Desde la torreta superior el comandante podía ver la flota cuando salía o entraba en puerto. La preponderancia de Cartago la hizo entrar en conflicto con la otra gran potencia de la época Roma. Cuando Roma fue lo suficientemente fuerte luchó contra Cartago por la posesión de Sicilia y dio comienzo la primera guerra púnica. El más conocido de los jefes cartagineses es Aníbal. Según Napoleón Aníbal fue el mayor líder mercenario de su tiempo. Un genio militar. A causa de su reducida población el ejército de Cartago dependía de los mercenarios. El ejército de mercenarios de Aníbal invadió Italia con la promesa de un ingente botín. La segunda guerra púnica la inició Aníbal atravesando los Alpes con sus mercenarios y sus elefantes. Durante 15 años luchó contra los ejércitos romanos derrotando siempre al enemigo. Pero todo cambió el año 204 a.C. cuando un ejército romano bajo el mando de Publio Cornelio Escipión atravesó el Mediterráneo e invadió el norte de África. Sin ciudades que saquear el ejército de Aníbal no sentía la necesidad de defender Cartago. Aníbal sólo pudo ver cómo su ejército fue desorganizado y destruido en la batalla final que tuvo lugar en Zama al norte de África el año 202 a.C. Los romanos persiguieron a Aníbal de ciudad en ciudad. Finalmente fue traicionado y entregado a sus enemigos. El gran líder mercenario se suicidó ingiriendo un veneno en el año 183 a.C. Cartago se vio obligada a firmar un tratado que le impedía alzarse contra Roma. Roma atacó la ciudad el año 149 e inició la tercera y última guerra contra su gran rival. El ejército de Cartago resistió ante Roma durante tres años antes de caer definitivamente el año 146 a.C. los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos y la ciudad fue saqueada e incendiada hasta sus cimientos. Años más tarde el emperador Augusto quiso reconstruir Cartago estableciendo allí una nueva colonia romana con cerca de 3.000 habitantes. De un montón de escombros surgió una ciudad nueva en la costa norte de África. Roma reconstruyó Cartago dotándola de un esplendor sin precedentes. El anfiteatro una arena de forma oval construida a las afueras de la ciudad fue el escenario de un gran número de espectáculos. En el recinto arqueológico se encuentran los restos de una villa romana. Esta casa con su espléndida vista sobre la costa es conocida como la casa de las aves por los motivos reproducidos en su piso de mosaico. Tiene un patio clásico porticado y un pequeño jardín de forma octogonal. Este bellísimo mosaico típico del arte romano de África y llamado Dominus Julius es uno de los más notables ejemplos del arte romano de Tunisia. Cuando el cristianismo fue adoptado por el imperio se erigió la iglesia Domus Caritatis la mayor basílica cristiana de África. Recientemente se han descubierto aquí tempranas tumbas cristianas y en el museo de Cartago hay restos de cruces vasos y ladrillos de terracota encontrados en algunas de estas tumbas. El año 439 de nuestra era cuando los bárbaros asolaron el imperio romano Cartago fue invadida por los vándalos de Europa Central que llegaron al norte de África desde España y destruyeron la ciudad. Los fenicios fueron un pueblo duro y poco dado a sentimentalismos pero también un pueblo muy inteligente que supo prosperar en la guerra y en la paz. Fueron excelentes marineros y negociantes gobernaron un imperio e inventaron el sistema de escritura que todavía utilizamos hoy en día. El conocimiento que tenemos de ellos nos ha llegado sobre todo a través de sus enemigos griegos y romanos quienes los combatieron con fiereza pero los fenicios fueron gentes orgullosas y pacíficas cuyos logros han dejado una impresión indeleble en las culturas del mundo occidental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!